Esta primera exposición ha tratado de presentar la base del modelo de desarrollo que proponemos para Bolsar. Tenemos muchos otros proyectos e ideas que iremos maturando en conjunto con la ciudadanía en los meses por venir. Pero el aspecto central de la nueva ciudad que proponemos no se mantienta en obras ni inversiones, sino que implica un cambio cultural. El objetivo de este ingeniero y su equipo es mucho más que construir Cádiz, que debemos construir ciudadanía. Creo profundamente en la solidaridad del ser humano y el compromiso de todos para lograr una ciudad mejor. Para hacer realidad la inclusión, debemos volver a mirarnos a la cara, recuperar el respeto y dejar atrás las falsas grietas que intentan separarnos. Respetarnos, cuidarnos y acompañarnos para crecer juntos, porque no quiero vivir en una ciudad de ganadores y perdedores. Les pido que nos acompañen en este camino, que nos marquen los errores y nos propongan nuevas ideas, porque acá no hay que ir iluminados, sino un grupo de personas honestas y comprometidas que quieren hacer lo mejor para sus hijos, nietos y para sus hijos. Como hombre de despegue, de familia y de convicción política, permítanme agradecer a Dios, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mis colaboradores, compañeros municipales, a mis conciudadanos y a todos ustedes por esta oportunidad de hacer una porta a la ciudad de Teamán. De esta manera, dejo inaugurado un nuevo periodo de sección a dos cienarias, confiando que entre todos vamos a ser aposados lindas de vuelos. Muchas gracias.